Y ahora, ¿no es cierto?, vamos a estar centrándonos principalmente en algunas enfermedades infecciosas que nos faltaron revisar, porque igual ya durante las clases anteriores igual hemos visto enfermedades, pero estas relacionadas, ¿no es cierto?, a las distintas infecciones que uno puede tener y también, ¿no es cierto?, la clase más que nada del día jueves, vamos a estar hablando también sobre un problema de salud que pueden estar generando las adicciones, ya tanto adicciones a distintos juegos, como pueden ser una adicción, ¿no es cierto?, el mismo teléfono, y también nos vamos a estar centrándonos, ¿no es cierto?, en la adicción de lo que son las drogas, conociendo principalmente los efectos negativos que pueden estar generando, para estar generando también una prevención y estar señalando cómo se trabaja, ¿no es cierto?, esta prevención acá en Chile. Entonces, ¿no es cierto?, con eso vamos a estar terminando la unidad de salud, ¿no es cierto?, referida a tercer nivel. El objetivo, entonces, es que podamos entender y explicar estas enfermedades que son infectocontagiosas, podamos entender cómo se transmiten, qué síntomas generan y cómo podemos prevenirla. Y también, con respecto a las adicciones, vamos a intentar, ¿no es cierto?, que puedan estar valorando las responsabilidades personales y comunitarias en la mantención de una buena salud y un estilo de vida saludable, ¿no es cierto?, tratando de prevenir adicciones que puedan estar generando problemas de salud. Entonces, tenemos primero, ¿no es cierto?, la definición de lo que es una infección, ya que podemos tener distintos tipos de infecciones. Es cuando tenemos una invasión de un anfitrión, o sea, a un anfitrión, ¿no es cierto?, que vamos a hacer nosotros, por un microorganismo patógeno, ya que lo hablamos en la clase anterior, ¿no es cierto?, donde hablamos de las bacterias, los protozoos, los virus y los hongos, ¿no es cierto?, y, ¿no es cierto?, son capaces de invadir los organismos, multiplicarse en los tejidos, y, ¿no es cierto?, nuestro cuerpo va a estar generando una reacción frente a la presencia de estos microorganismos y sus posibles toxinas. Entonces, acá, ¿no es cierto?, vuelve a señalar cuáles son algunos de los microorganismos encargados de poder producir una infección. Bacterias, hongos, virus, protozoos o priones, que son los mismos que los protozoos. Las infecciones pueden ser locales, ubicadas, ¿no es cierto?, en cualquier parte del cuerpo, ¿no es cierto?, pero en ese lugar, y sistémicas, ¿no es cierto?, cuando ya tienen algún sistema más completo, ¿no es cierto?, en problema. Acá tenemos el dibujo, ¿no es cierto?, de algunos de los microorganismos que puedan estar ingresando a nuestro cuerpo. Ya aquí tenemos bacterias, protozoos y virus. Entonces, la pregunta, ¿no es cierto?, relacionada con la infección también es, cómo se producen estos contagios, ¿ya?, cómo se producen y se transmiten estas infecciones. Las infecciones se transmiten desde una fuente que genera esta infección, ¿no es cierto?, que tiene una infección, a un hospedador, que va a ser un individuo que anteriormente, ¿no es cierto?, no poseía esta infección, que era sano. Este individuo, ¿no es cierto?, va a estar enfermando tras tener el contacto con el agente infeccioso, ya que, ¿no es cierto?, lo va a recibir y en él se van a estar hospedando y multiplicando posteriormente esta nueva infección. ¿Cuáles son las características del patógeno que podemos, ¿no es cierto?, señalar frente a una infección? Tenemos que conocer, ¿no es cierto?, el grado de contagiosidad. Por ejemplo, el tema del coronavirus, ¿no es cierto?, es muy, muy contagioso, por eso, ¿no es cierto?, tenemos que tener estas medidas de seguridad, lo que son las mascarillas, el lavado de manos, etc., ¿no es cierto?, porque es muy contagioso. ¿Y, no es cierto?, ¿qué significa que sea muy contagioso? Que su capacidad de propagación es muy alta, ¿no es cierto?, muy fácilmente, ¿no es cierto?, el coronavirus se puede propagar en el aire o por a través de las personas, etc. También tenemos el concepto de infectividad, que es la capacidad que tiene el microorganismo de poder instalarse y poder multiplicarse, ¿ya?, o sea, con la facilidad que va a poder desarrollarse en el hospedador. Luego tenemos la patogenicidad, que está relacionado con la enfermedad que va a estar produciendo, ¿ya?, con el grado, ¿no es cierto?, de efectividad de producir la enfermedad. Que hay muchas veces que hay patógenos que no producen tanto enfermedades, pero otros que son más agresivos van a producir la enfermedad de inmediato. Y también tenemos la virulencia, que va a estar determinando qué tan fuerte puede ser la enfermedad, ya la patogenicidad. Acá vamos a tener, ¿no es cierto?, que los virus principalmente van a estar generando enfermedades muy fuertes y muy contagiosas. Entonces, acá, ¿no es cierto?, tenemos estos conceptos importantes que tratar de poder identificar su definición y poder diferenciarlos. A continuación, vamos a ver el concepto, ¿no es cierto?, de cómo se propagan o cómo se transmiten estas enfermedades. Ya vamos a ver que, a partir de las distintas vías de contagio, vamos a estar clasificando también las enfermedades que vamos a estar hablando. Vamos a tener primero enfermedades de transmisión vía oral o fecal, que puede ser principalmente relacionado con el nombre, ¿no es cierto?, que se van a transmitir vía oral, pero van a producir efectos en nuestras fecas. Ya por eso es el nombre. Entonces tenemos que el contagio se puede producir por la ingesta de alimentos o agua contaminados y eso van a estar produciendo enfermedades diarréicas, ¿no es cierto?, vamos a estar hablando más adelante, o puede ser el tifus, ¿no es cierto?, por algunos alimentos que están verdes o están contaminados, pueden estar podridos también, o también por la contaminación, o sea, por la toma, ¿no es cierto?, de aguas contaminadas, que por ejemplo pueden estar en charcos, ¿no es cierto?, que no son aguas que deberían tomar y a veces quizás por supervivencia se toman, pero no deberían tomar. También esas aguas que están cuando van a la montaña, ¿no es cierto?, muy a la montaña, aguas muy, con muchos minerales, también pueden hacer, producir enfermedades diarréicas. De vertiente ahí, sobre todo de muchas montañas, y existe mucho mineral, también puede generar, ¿no es cierto?, problemas diarréicos. También tenemos enfermedades de transmisión por vía respiratoria, esta, ¿no es cierto?, que tenemos el coronavirus, en donde vamos a tener que se absorben partículas, ¿no es cierto?, por el tracto respiratorio, principalmente de gotitas u otros sustratos que contengan secreciones respiratorias contaminadas. Aquí tenemos nombradas algunas enfermedades como la neumonía, la dicteria, la tosferina, tuberculosis y la gripe. Se transmite, ¿no es cierto?, a través de la tos, los tornudos que se generan, pueden estar llegando a las manos, en partes de nuestro cuerpo, y pueden, ¿no es cierto?, posteriormente llegar a las vías respiratorias para poder ingresar a los pulmones y desarrollarse en él. Y también tenemos el contacto directo, el cual se produce principalmente por un contacto sexual, puede estar generando enfermedades de transmisión sexual como la gonorrea, el VIH. También otro contacto directo se puede estar señalando a través de algún animal que produzca alguna mordedura, alguna picadura, y este animal esté infectado a través de alguna peste, un tifus, o la rabia, ¿no es cierto?, animales que tienen rabia, te pueden morder, un murciélago o algunos perros, podrían estar transmitiendo, ¿no es cierto?, esta rabia. Y la malaria, también es una enfermedad que transmite en algunos insectos, ¿no es cierto?, y también, también contacto directo que puede ser una enfermedad producida por un metal, ¿no es cierto?, oxidado, que puede generar alguna herida, y te puede generar, ¿no es cierto?, la enfermedad de el tétano. Entonces, algunas de estas enfermedades que señalamos ahora, vamos a estar trabajando después de esta actividad que viene a continuación, ¿no es cierto?, entonces, tenemos, ¿no es cierto?, que hemos trabajado el concepto de infección, cómo se produce, ¿no es cierto?, la infección y se relacionan algunos conceptos, cuáles son los vías de transmisiones, ¿ya?, y a continuación, ¿no es cierto?, vienen algunas preguntas relacionadas a estos, ¿ya?, estas preguntas, ¿no es cierto?, pueden estar apareciendo posteriormente en alguna prueba, como pudieron ver, ¿no es cierto?, la prueba de agosto, salieron muchas preguntas de los PPTs, de lo mismo que se trabaja en clases, ya lo mismo se va a seguir haciendo para que puedan estar teniendo igual buenas calificaciones. entonces, tenemos ahí, la primera pregunta dice, ¿cuál de los siguientes microorganismos, adelante, no provoca infecciones? O sea, ¿cuál de los siguientes microorganismos no es capaz de generar alguna infección? Tenemos ahí los priones, las bacterias, los virus o los insectos. ¿cuál de los siguientes microorganismos no es capaz de provocar una infección por sí solo? Y la respuesta, no es cierto?, la tenemos acá, ¿no es cierto?, las infecciones pueden ser generadas por bacterias, hongos, virus, protozos o priones. O sea, lo que nos corresponde ahí son los insectos, ya los insectos, ¿no es cierto?, sabemos que pueden transmitir enfermedades, pero en sí no van a estar generando en nuestro interior una enfermedad. Ya solo las bacterias, los virus, los priones van a ser microorganismos que pueden ingresar a nuestro cuerpo. Número dos, ¿cómo se denomina la característica de un patógeno en la cual mide su capacidad de multiplicarse, de poder, no es cierto?, desarrollarse en el interior del cuerpo del hospedador? ¿Cómo se denomina ese concepto? Contagiosidad, infectividad, virulencia o patogenicidad. Infectividad, dicen por aquí, vamos a ver el concepto de nuevo, ¿no es cierto?, y parece que tiene toda la razón, ¿no es cierto?, muy bien, es la capacidad que tiene un microorganismo de instalarse y multiplicarse la infectividad. Ya se puede confundir, ¿no es cierto?, con la patogenicidad, que puede ser, ¿no es cierto?, la capacidad de producir la enfermedad del patógeno, la contagiosidad, la capacidad de propagarse del organismo, y la virulencia, el grado de enfermedad que va a estar produciendo el patógeno. Entonces, muy bien aquí, Jaime. Número tres y última de esta primera parte, ¿cuál de las siguientes alternativas se considera una vía de transmisión que sea por contacto directo? ¿Ya cuál de los siguientes ejemplos va a ser un contacto directo de transmisión de una enfermedad? Letra A, una ingesta de algún alimento, contaminado. Letra B, por alguna absorción de una secreción a través de las vías respiratorias. Letra C, mordedura de algún animal contaminado. O letra D, ninguno de los anteriores produce una enfermedad por contacto directo. La C, muy bien, ¿no es cierto?, esto está más simple, y, ¿no es cierto?, algunas enfermedades como la rabia, la peste, se puede estar transmitiendo por alguna mordedura, alguna picadura de algún animal que esté contaminado. Muy bien, chiquillos, entonces, preguntas así, ¿no es cierto?, relacionadas a los conceptos que trabajamos, pueden venir después, posteriormente, en alguna prueba, en la prueba de septiembre. Ahí teniendo el calendario de acá, ¿no es cierto?, vamos a tener esta semana, fin de mes de septiembre y comienzo de agosto, fin de mes de agosto y comienzo de septiembre, primera semana, después segunda semana, del 6 al 9, y después tenemos libre, del 13 al 16, y después aquí tenemos la última semana de clases, del 20 al 23, después del 27 al 30, serían pruebas. Y se nos pasaría septiembre, después vendría octubre y es el último mes. Así que, septiembre es el mes para que puedan subir las notas, chiquillos, de nuevo, ¿ya? Creo que hoy día van a llegar todas las preguntas de sanción. Igual les vamos a mostrar las preguntas de sanción hoy día, chiquillos, por si acaso. Aunque quizás no esté la respuesta hoy día, pero la pueden estar viendo. Entonces, vamos a tener ahora algunas de las enfermedades, ¿no es cierto?, que pueden estar siendo generadas por vía de transmisión oral-fecal, respiratoria, o contacto directo. Primero vamos a ver estas enfermedades que son de origen bacteriano, o sea, producidas por bacterias, y que en el primer caso, ¿no es cierto?, la diarrea va a ser por algún contacto, o sea, vía oral-fecal, por algún alimento, ¿no es cierto?, en descomposición, o por algún agua, ¿no es cierto?, también contaminada. ¿Qué va a estar generando la diarrea? Principalmente, ¿no es cierto?, genera una alteración de las heces en cuanto al volumen, ¿no es cierto?, aumenta el volumen y da la fluidez, ¿no es cierto?, se hace más fluido, y la frecuencia también es más común, genera, ¿no es cierto?, producción de heces, y eso genera una baja absorción de los nutrientes y de los líquidos, por lo tanto, va a estar generando deshidratación, por lo tanto, genera dolor de cabeza, fiebre, dolor del estómago, ¿no es cierto?, náuseas, vómito, debilidad y pérdida del apetito. Es una de las principales causas de muerte en los países del tercer mundo, en donde no se pueden trabajar bien, ¿no es cierto?, quizás la destrucción de la bacteria, ¿no es cierto?, por lo tanto, principalmente, esto se asocia a una gran deshidratación y eso va a estar generando también la muerte. Entonces, se genera esta enfermedad por las toxinas generadas por una bacteria, ejemplo, la bacteria del cólera o la de la Echerichia coli, que son algunas que pueden estar produciendo estas 10 herreras. También tenemos a la neumonía, que es producida por bacterias también, y esta, ¿no es cierto?, la neumonía va a ser de carácter en vía respiratoria, y es una enfermedad infecciosa e inflamatoria que consiste en la infección de los espacios alveolares de los pulmones, ya la trabajamos, ¿no es cierto?, cuando vimos el coronavirus, y algunos ejemplos de las bacterias que pueden estar causando la neumonía son el streptococcus, neumonía, las clamidias, y algunos virus podrían estar generando, ¿no es cierto?, también neumonía, ya propiciando que se generen posteriormente bacterias ahí. Otras enfermedades de origen bacteriano son la tuberculosis, también por vía respiratoria, es una enfermedad, ¿no es cierto?, infecciosa que se genera por la bacteria M tuberculosis o vacilo de Koch, los síntomas más frecuentes son tos con flema, a veces puede generar sangre en la tos, también genera fiebre, sudoración nocturna, mareos momentáneos, escalofríos y pérdida de peso, ya la tuberculosis no es cierto, también puede haber generado muertes en la antigüedad. También tenemos la gonorrea, que es más que nada contacto directo, pero no es cierto, es producida por una bacteria, la gonorrae o gonococo. El síntoma más frecuente es la excreción uretral, como se ve en la imagen, de una mucosa en la punta del pene. Otros síntomas pueden ser dolor al orinar, sensación de quemazón en la uretra, dolor o inflamación de los testículos, ¿no es cierto? Esta es una enfermedad de transmisión sexual, o sea, por contacto directo, por no utilización, ¿no es cierto?, de preservativo, ¿no es cierto?, como lo hablamos también. Cuando nos centramos en enfermedades de transmisión sexual. Aquí tenemos otras enfermedades de origen bacteriano, pero también por contacto directo, que puede ser la lepra. La lepra es una enfermedad infecciosa que tiene contagiosidad nula, o sea, puede ser igual contagiada, pero puede ser tratada, ya cuando es tratada, ¿no es cierto?, se puede regular esa contagiosidad. Se produce por la bacteria microbactium leprae o lepramatosis, y que lo que igual son sus síntomas, se produce insensibilidad al dolor en algunas zonas que se van a estar generando, ¿no es cierto?, algunos como una peste. También, ¿no es cierto?, se generan parálisis musculares y fragilidad en los huesos, especialmente en los dedos de las manos y los pies. y también pueden generar otros síntomas más tardíos como un abultamiento en la frente y distorsión facial generada por estas manchas o granos que pueden aparecer en la cara o en el cuerpo. Ya, pasamos entonces ahora a la peste que también, ¿no es cierto?, es una enfermedad producida por bacterias que puede afectar tanto a animales como a humanos. tenemos el nombre de la bacteria aquí, Yersinia pestis y puede generar, ¿no es cierto?, fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, hinchazón y dolor en los ganglios linfáticos. Se producen cuadros de trombos que pueden estar generando áreas isquémicas en la piel que van a ser estas manchas, ¿no es cierto?, que pueden generar color azul o negro y esto, ¿no es cierto?, es lo que le da el nombre a la enfermedad también conocida como pueste negra, ya por las manchas que genera la piel. Ahora vamos a hablar sobre algunas enfermedades de carácter vírico, o sea, producidos por virus. Tenemos aquí a la gripe, ¿no es cierto?, la gripe que va a ser producida por enfermedades, o sea, transmitida por vía respiratoria y es una enfermedad infecciosa generada por las aves o algunos mamíferos que generaron este tipo de virus de ARN, ¿cierto?, tenemos la gripe aviar, la porcina, ¿no es cierto?, la que transmiten en los cerdos, también los seres humanos, se le puede transmitir una enfermedad a través de las vías respiratorias y genera síntomas generales como fiebre, dolor de garganta, debilidad muscular, dolores, estomacales, musculares, de las articulaciones, dolor de cabeza, tos y malestar general. En algunos casos más graves, ¿no es cierto?, la gripe puede estar complicándose y generar pulmonía, neumonía, que puede resultar mortal, ¿no es cierto?, especialmente en niños y en ancianos, porque tienen desarrollado, ¿no es cierto?, o fatigado ya el pulmón. Otra enfermedad de carácter vírico tenemos al SIDA, que ya habíamos hablado también anteriormente cuando hablamos de enfermedad de transmisión sexual, que es el VIH, generado por el VIH, ¿no es cierto?, y el síndrome, ¿no es cierto?, de inmune deficiencia adquirida es una enfermedad que afecta a los seres humanos generada por el virus de inmunodeficiencia humana este virus, ¿no es cierto?, es capaz de atacar al sistema inmunitario, principalmente a los linfocitos T, que habíamos visto que cuando vimos el sistema inmune, los linfocitos T son los encargados de la tercera barrera, por lo tanto, de la barrera más específica, y, ¿no es cierto?, cuando ya esta barrera queda sin defensa, ¿no es cierto?, va a generar que nuestro sistema inmunitario no responda a las infecciones que puedan estarse generando, y eso, ¿no es cierto?, va a estar generando que quedemos sin defensa y estemos expuestos a cualquier enfermedad que tengamos a nuestro alrededor, ¿no es cierto?, de nuestras vías respiratorias, etcétera. Cabe destacar que la diferencia entre estar infectado por el VIH y padecer de SIDA, ¿no es cierto?, tiene que ver principalmente, ¿no es cierto?, con lo anterior, ya acaso vamos a tener nuestro sistema inmune debilitado o no. Una persona infectada por el VIH es seropositiva y pasa a desarrollar un cuadro de SIDA cuando su nivel de linfocitos T desciende por debajo de 200 células por mililitro de sangre, ya principalmente, ¿no es cierto?, cuando los linfocitos T están muy por debajo, ¿no es cierto?, de ese rango, ya vamos a estar propensos a generar, ¿no es cierto?, muchas enfermedades ya que no tenemos defensas. Entonces, el VIH puede estarse transmitiendo a través de fluidos corporales como la sangre, el semen, secreciones vaginales y la leche materna, ya principalmente, ¿no es cierto?, el sexo puede estar generando transmisión de este virus, por lo tanto, ¿no es cierto?, la prevención se hace a través de ¿cómo se llama?, abstinencia o a través, ¿no es cierto?, del uso de condón o preservativo masculino o femenino. Acá tenemos algunos de los síntomas que puede estar generando el SIDA, principalmente, ¿no es cierto?, por la pérdida de las defensas, donde vamos a tener fiebre, sarpullidos, dolores musculares, escalofríos, fatiga, úlceras en la boca, sudores nocturnos y inflamación de los ganglios linfáticos también como desarrollo de la enfermedad. Entonces, eso, chiquillos, en esta primera etapa hemos avanzado bien rápido, pero es que, sobre todo, la enfermedad, hemos visto enfermedades que ya habíamos hablado, ¿ya?, y que son desarrolladas por bacterias y virus. Ya nos faltó hablar también de algunas enfermedades generadas por protozoos, como puede ser la dipteria, la malaria, ¿no es cierto?, que van a ser transmitidas por algunos insectos. ¿Ya? Pero como, principalmente, ¿no es cierto?, habíamos hablado de bacterias y virus, hablamos de estas enfermedades que se van a transmitir vía oral, fecal también, vía respiratorias, y también vía contactos directos. Por lo tanto, es importante también conocer, ¿no es cierto?, cómo podemos evitar estas vías de transmisiones. ¿Ya?, y eso es lo que nos falta, ¿no?, nos falta esa parte. Aún no hemos terminado el contenido. Me falta esta, esta que es solamente una, y después vienen unas actividades. Ya, entonces nos vamos a saltar un poquito esta actividad para trabajarla al final. ¿Ya? Bueno, mejor no. Esta actividad que está acá, propuesta, la vamos a ver al tiro mejor, después vemos eso, y tenemos que, esta propuesta acá, ¿no es cierto?, asociar las características principal de las enfermedades con la enfermedad tal cual, ¿no es cierto?, con las mismas que vimos recién. Entonces, tenemos acá el número, y el número hay que colocarlo, ¿no es cierto?, en esta línea que va a corresponder a la característica de cada enfermedad. Entonces, vamos a estar leyendo la característica primero para poder asociarla a la enfermedad que tenemos aquí, ¿no es cierto?, como la gonorrea, la gripe, la lepra, el sida y la diarrea. Entonces, ¿cuál será la enfermedad que produce una alteración en las heces en cuanto a volumen, fluidez, frecuencia y lo cual conlleva una baja absorción de líquidos y nutrientes? ¿No es cierto? ¿Cuál? La 1. No, es parecido el nombre, parecido el nombre, pero no es gonorrea. Termina en rea. Termina en rea, ¿no es cierto?, es la diarrea, ¿no es cierto?, claro, que nos referíamos al aumento de las heces, que nos referimos a las heces, ¿no es cierto?, a nuestros desechos y van a estar generando un aumento de ello y eso va a estar generando deshidratación. Por lo tanto, muchas veces cuando tengamos esto, lo importante es tomar líquidos, comer blandito, ¿cómo se llama?, liviano, blandito, liviano, cabello, fideo cabello que te dan, sopita, frutas, cocida, para la bacteria, claro. Número, o sea, no número 2, vamos aquí, con frecuencia aparecen parálisis musculares, fragilidad en los huesos, especialmente los dedos de las manos y los pies, otros síntomas más tardíos son el agultamiento de la frente y la distorsión facial, ¿qué enfermedad genera esas consecuencias? ¿La lepra? No, la lepra, la lepra, muy bien, número 3, ya tenemos la lepra, la lepra, ¿no es cierto?, va a ser esta enfermedad de origen bacteriano que va a estarse generando, va a estar generando en las personas algunos manchas en la piel también, granos y también algunos abultamientos. Número 3, ahí en las características tenemos es una infección de transmisión sexual provocada por la bacteria neicearia gondococo y genera excreción uretral. Gonorrhea. Gonorrhea. Ah, ya, infección transal, transmisión sexual, ¿no es cierto?, se podría haber confundido con el SIDA, pero la que genera excreción uretral es la gonorrhea, ¿no es cierto?, y también va a generar, a través de esa excreción genera dolor en la uretra. Y nos van quedando solamente dos, es una enfermedad que afecta a los seres humanos infectados por el VIH y que es capaz de atacar el sistema inmunitario. Ya, ese sí, ¿no es cierto?, es el SIDA, ya lo está señalando como el virus. Entonces, el último, ¿no es cierto?, va a ser la gripe, que es una enfermedad generada por las aves o los mamíferos, transmitida, ¿no es cierto?, a los humanos, que por un virus de ARN y que puede afectar nuestras vías respiratorias. Muy bien. Entonces, ¿cómo, no es cierto?, podemos prevenir estas distintas enfermedades infectocontagiosas para terminar, ¿no es cierto?, tenemos que existen principalmente los hábitos de higiene, ya que vamos a tener principalmente lavarse las manos con frecuencia, obviamente, ¿no es cierto?, bañarse también para evitar algunos que se generen algunas bacterias en algunos lugares. También tenemos que considerar el hecho de utilizar algunos pañuelos desechables para evitar, ¿no es cierto?, que se generen o se multipliquen bacterias. Antes se utilizaban mucho los pañuelos de género. También es recomendado ventilar el hogar para que no se mantengan los virus en el hogar y no se generen. Todo eso, ¿no es cierto?, para tratar de evitar que se propaguen los patógenos, ya como hábitos de higiene. ¿Qué otro hábito de higiene me pudo haber faltado ahí, ¿no es cierto?, desinfectar bien la... Claro, ahí van a estar relacionados con lo que vamos a hablar después. Por ejemplo, tenemos, ¿no es cierto?, que las desinfecciones vamos a tener antisépticos que son sustancias que se pueden aplicar en el cuerpo, ¿ya?, como son, ¿no es cierto?, el tema del alcohol gel que tenemos acá. ¿Qué más utilizamos? ¿No es cierto?, el jabón, toallita húmeda pueden ser. ¿Qué cosas, no es cierto?, no pueden utilizar en el cuerpo los desinfectantes, ya los desinfectantes son sustancias que se aplican en objetos inertes porque pueden tener, ¿no es cierto?, algún grado de mayor acidez, quizás, ¿no es cierto?, o pueden estar generando alguna reacción en nuestro cuerpo que pueda estar afectándonos. Ejemplos de ello, ¿no es cierto?, puede ser el cloro, también algunos, el amonio cuaternario, ¿no es cierto?, que son los que se aplican acá para prevenir el coronavirus principalmente ahora, y el cloro principalmente para bacterias, el lisoform, ¿no es cierto?, que también se utiliza. ¿y la voz? ¿la imitación? ¿el RAID también tienen? ¿el RAID también tienen? ¿el RAID también tienen? Y también tenemos un último concepto, ¿no es cierto?, referido a cómo poder evitar la propagación de algunos microorganismos, es la esterilización. Ya la esterilización se utiliza mucho, ¿no es cierto?, en medicina, ¿no es cierto?, en los que trabajan haciendo tatuajes, porque estos objetos inertes, principalmente la herramienta, ¿no es cierto?, van a ser sometidos en hornos a altas temperaturas y a través de eso, ¿no es cierto?, logran eliminar a algunos virus que puedan permanecer en esos objetos y pueden ser reutilizados en otras personas. por lo tanto, ¿no es cierto?, ahí las agujas que utilizan, ¿no es cierto?, algunas veces los, bueno, eso es la reina, los que hacen tatuajes, pero la pistola, quizás, ¿no es cierto?, eso sí, la pistola, no sé cómo se llama, pero ahí también los victuríes, en el caso de la medicina, las pinzas, jeringas, también las triglicas. Eso, chiquillos, aquí, antisépticos se pueden aplicar en el cuerpo y los desinfectantes no se pueden aplicar en el cuerpo. Verdadero y falso referido a lo último, ¿ya?, indica si la afirmación es verdadera o falsa según corresponda relacionada principalmente a la prevención de enfermedades infectocontrolosas. La esterilización, ¿consiste en el lavado de manos con alcohol gel? No, no es cierto, eso sería más que nada un hábito de higiene. ¿Ya? Otra forma de eliminarlos, los microorganismos. Los desinfectantes son sustancias que se aplican en el cuerpo falso, ¿no es cierto?, se aplican en el ambiente o en objetos inertes. Muchas veces, sobre todo aquí hablamos del RAID, a veces es conveniente aplicarlo y dejar la habitación vacía, ¿no es cierto?, para no poder respirar alguna de las sustancias que usen. Echable es un hábito de higiene importante, verdadero. o en confort, ¿no es cierto?, utilizar objetos desechables. ¿Los antisépticos son sustancias que se aplican en el cuerpo? Eso sí, ¿no es cierto?, tenemos el alcohol gel, el jabón, que pueden servir, ¿no es cierto?, como capaces de destruir algunas bacterias. Y por último, tenemos que el cloro es considerado como un antiséptico para nuestro cuerpo y eso es falso, ¿no es cierto?, porque el cloro sería un desinfectante, por lo tanto se aplica en objetos inertes. Entonces, chiquillos, eso ha sido esta primera parte de la clase, ya avanzamos bien rápido. Vamos a poner la pregunta esencial más que nada solamente para presentárselas, para presentárselas, y, para presentárselas, pero todavía no lo vamos a trabajar porque lo vamos a ver el jueves, ¿ya? Importante aquí que puedan tener estas respuestas también, aquí los numeritos y las otras respuestas que eran de alternativas, D, B y C. Falso, falso, verdadero, verdadero y falso. Entonces, como les dije, la próxima semana, o sea, la próxima clase vamos a estar hablando de la adicción y no solamente de la adicción a algunas drogas, sino que también a adicciones a los juegos, a drogas legales, que también van a estar generando, ¿no es cierto?, enfermedades, no solamente enfermedades al organismo, sino que también enfermedades mentales. Entonces, la pregunta esencial, está relacionada, ¿no es cierto?, principalmente a la adicción y deberán construir un mapa conceptual en donde generen la explicación, ¿no es cierto?, del concepto de adicción, algunos de los conceptos relacionados a ella, como son la abstinencia, la tolerancia, y también cuáles son los efectos que pueden estar generando en la persona, ya como pueden ser efectos al organismo o efectos psicológicos como la dependencia. ¿Ya? No solamente relacionados, ¿no es cierto?, a drogas, sino que también a los mismos teléfonos, a los videojuegos, al internet, al deporte, a veces puede ser muy bueno el deporte, pero igual puede estar generando una adicción que puede estar generando también problemas en la persona y en el entorno. Perfecto, entonces, ahí vamos a poner un video, a continuación, vamos a dejar que anoten la preguntita, la voy a dar un minutito, y vamos a colocarla, bueno, mirá la pregunta igual está por ahí, pero parece que la están robándole. Y para terminar, sí, vamos a ver un pequeño video sobre